¡SALUDOS LOCONES Y LOCONES! Yo soy el Locon Gamer, bienvenido a Novedades Geek Tech Inmediatamente vamos a empezar con Monster Hunter Rise Y es que alcanza 7 millones de unidades vendidas en todo el mundo en Nintendo Switch Ya lleva 7 millones, yo creo que lleva una proyección como ya dije antes de salir De superar a Monster Hunter World que salió para Playstation 4, Xbox One Y luego salió a PC, es el videojuego de la saga más vendido Y ya este lleva 7 millones y recuerde que luego llegará a PC Llegará luego de un año a PC este Monster Hunter Rise Entonces que yo creo que terminará siendo el más vendido de la saga Muy bien por este videojuego que la verdad probé un poco Pero tengo que decir que no es mi saga Creo que Monster Hunter no se adapta a mí Porque es un videojuego para jugar cooperativo Jugarlo solo es demasiado como aburrido No sé, no lo entiendo realmente Le he dado, creo que hace un tiempo intenté y tampoco Pero no me va esto del Monster Hunter, la verdad que no Pasamos ahora con Biomutante Este videojuego que va a lanzar su primer gran parche Primero en PC, luego en consolas Para corregir errores Ahí verá en pantalla parte de los errores que va a corregir Que ha pedido la comunidad Correcciones que ha pedido la comunidad El ritmo de los diálogos del narrador Lo van a cambiar porque habla demasiado frecuentemente Es algo que yo dije, tienen que cambiarlo Que lo dije en mis impresiones Cambios en la dificultad Profundidad en el campo de visión Mejoras del desenfoque de movimiento Botín, ajuste de los enemigos Y mejoras de sonido en combate Esto es lo que va a tener ahora mismo este videojuego En cuanto a su gran parche, que lo veo bien Cosas que la comunidad le ha pedido que mejore ese tipo de cosas En cuanto a como se mantiene el videojuego Porque el videojuego ya saben que ha sido castigado fuertemente Por la prensa, parte de ella Se mantiene todavía número 3 en el top de lo más vendido en Steam Y sigue subiendo la aceptación de los usuarios Ahora un 64% Entonces que yo no entiendo lo de este juego Este videojuego, la verdad le entraron fuerte Pero lamentablemente la mayoría que lo ha jugado Dos horas no es suficiente Dos horas se te va en el tutorial Casi el videojuego ya te deja de tutoriales Aproximadamente alrededor de las 3 horas Y es cuando tú matas el primer monstruo Ahí es que empieza de verdad A tú ver lo que es la magnitud del videojuego Pero lamentablemente mucha gente ni siquiera exploró bien No vio más allá Simplemente a dos horas Tal vez el narrador lo cansó y dijo Ah, ya basura de juego Pero ahí están los hechos Este videojuego ha dejado en evidencia parte de la prensa Porque un videojuego malo no se mantendría top 3 de ventas Y mucha gente dirá Bueno, a la gente le gusta comprar basura Entonces si a la gente le gusta comprar basura ¿Por qué está aumentando la aceptación en vez de disminuir? Este videojuego al igual que Resident Evil 8 Está dejando en evidencia Que hace tiempo ya Pero que la prensa vale un pepino lo que opine Porque lamentablemente ya miran la publicidad que hay No hay publicidad Es un estudio de machepa Lo acabamos Pero lamentablemente la prensa Vale cada vez menos su opinión Y también con Game Pass Que está dejando claramente en evidencia Que esta gente la verdad no se que tipo de videojuego analiza últimamente Entonces que viene un gran parche para Biomutante Pasamos ahora con el productor de Resident Evil Que deja a Capcom luego de 13 años Estuvo 13 años trabajando en la saga Y ahora se une a Bungie Entonces que bueno Ahí estará viendo a Peter Fabiano Así se llama Peter Fabiano Que duró 13 años trabajando en Capcom Como productor de Resident Evil Ahora se va con Bungie Le deseamos mucha pero mucha suerte A este hombre Pasamos ahora con lo que está pasando Con Destrucción al Stars Y es que está utilizando Bot Entonces que como no hay casi nadie Que lo está jugando el videojuego Y eso que lo remataron Lo remataron a 10 dólares En Amazon Aún así no hay gente jugando el videojuego Aún así señores Tienen que utilizar Bot Recuerdo a este videojuego Hasta se me ha olvidado un poco Bleeding Edge Que siempre venían a reírse de mí A decir que yo era el único que lo jugaba Mientras yo lo jugaba Encontraba partida Y jugaba con suscriptores Pero este cuánto tiene que salió Creo que fue en febrero Pero no En febrero Y que a día de hoy Tengan que buscar una solución De utilizar Bot Realmente deja en evidencia El fracaso de Destrucción al Stars Un título que te lo iban a vender A 70 dólares 80 euros Y luego lo rebajaron Y lo dieron gratuito No Gratuito Y ahora tiene un precio De 20 dólares Aún así nadie lo compra Y luego que lo pusieron a 10 dólares Mucha gente lo compró Pero al final nadie lo juega Porque el título es Al parecer muy bueno no es Porque nadie lo quiere jugar Y tienen que utilizar Bot Esto es increíble señores Este videojuego ha sido un fracaso En cuestión de meses De un mes y algo Dos Ha sido un fracaso bastante grande Y eso que como ya dije A Bleeding Edge Se reían de él Pero duró bastante Bleeding Edge Duró más que este Y no se puede decir Que Bleeding Edge Estaba en Game Pass También se vendió en Steam Y este Se sigue vendiendo Es como el mismo caso De Bleeding Edge Pero al contrario Este no duró Prácticamente nada Para ser un fracaso Porque utilizar Bot Ya te dice Que nadie lo está jugando Ni el que lo creó El videojuego Lo está jugando Lamentable Lo de este título Lo de Destrucción al Stars Que como ya dije Te lo querían colar A 80 euros 70 dólares Como vieron Que no pudieron Ya lo están rematando Y lo remataron Y aún así Nadie lo está jugando Increíble Pasamos ahora Con el último análisis De House Riders Para Playstation 5 Serie X Y Serie S Pues bien El videojuego En cuanto a resolución Mantiene Una ligera ventaja Lo que es Serie X Sería en Playstation 5 1728 P Frente a 1800 P Sería el caso De Playstation 5 Frente a Serie X Pues bien Ellos hacen Lo que es un análisis Como corría El videojuego En la demo Que tenía un montón De caídas Por ejemplo En Serie X En Serie S Pero con este último parche Por ejemplo La versión de Serie X Se mantiene A 60 estable Sólido Pero usted sabe Lo que es sólido Hay esa línea Hasta en los momentos De estrés Se mantiene Ahí Eso es A pura potencia Eso es A puro pulmón Por así decirlo Y también Serie S Se mantiene Ahí 60 FPS Sólidos La versión De Playstation 5 Tiene momentos Puntuales Que baja A 50 Todavía Tiene momentos De estrés Que baja A 50 De lo que se vio Mucha gente dice Que solamente se vio Por ejemplo En esta parte Pero Esto te da a entender Que en momentos De mucho estrés Puede que baje A 50 Mientras que Serie X Y Serie S Estuvieron perfectos Todo el tiempo A 60 FPS Constantemente Aunque mucha gente Dice Bueno Bueno Solamente le lleva Un poquito De resolución Pero mantiene Los 60 FPS Más estable Que recuerdan Que Playstation 5 Tenía esa ventaja Ah bueno Tiene menos resolución Pero mantiene Los FPS Más estable Se está notando Que según Están llegando Los kits Y se empieza A conocer Las herramientas De serie X Ya se empieza A ver En títulos Donde Playstation 5 Tenía Cierta ventaja Por ejemplo De FPS Teniendo menor resolución Ya se empieza A ver Que serie X Teniendo mejor resolución Aunque sea un poco Pero mantiene mejor Los FPS Algo que no sucedía Por ejemplo Con otros videojuegos Con este Se empieza A ver Claramente Que se empiezan A utilizar Las herramientas De serie X Veo gente Diciendo Que es mínimo Lo que le lleva A serie X A Playstation 5 Claramente Si es mínimo Pero eso Se verá En transcurso De que vayan Pasando los años O ya cuando Empiece de verdad La nueva generación Veremos Si será tan mínima Como esto Yo creo Que no habrá Una ligera ventaja Entre serie X Y Playstation 5 Que de momento No se ve mucho Porque como ya dije Todavía la nueva generación No ha empezado Apenas son videojuegos Intergeneracionales La gran mayoría De ellos Pues si bien Hemos terminado Con estas novedades Geek Tech Quiero que me escriba En los comentarios Que usted piensa De este tema Y todos los temas Que hemos abordado Si te gusta mi canal Si te gusta mi contenido Te invito A que te suscribas Yo soy el LocoGamer Digo hasta luego Me quite a que A loquear por ahí Hasta la próxima Locones Bye Chau